El Gaucho Inca Restaurant. Ellos ofrecen comida tradicional argentina, peruana e italiana, que se prepara a la perfección y que lo lleva por un viaje internacional gastronómico de primer nivel. Visítenos en el 4391 de Laxolonia, en el Boulevard en Fort Myers, o llámenos al 239-275-7504. De Latino a Lía. Ay, este es mi segmento preferido. Lo que pasa es que yo tengo aquí el popcorn, o las palomitas de maíz, o las crispetas, como dices tú. O las cotufas. O las cotufas. O los gallitos. Y debajo tengo el Big Mac. Ella tiene el combo completo. Bueno, hamburguesas también las de Silver Spot. Ellos tienen unas mini burgers, que tú sabes, que son para morirse. Y donde dejamos el panini sandwich, que ese es para los que estamos en dieta también. Eso te los comes tú toditos, completitos. Claro que sí. Escribir a Silver Spot es gusto para el ojo, para el estómago y también para alzar el codo un poquito. Mi preferido es el platito de quesitos con la miel exquisitos y las uvitas. Y tiene tres leches. Bueno, es que... ¡Ay! Experiencia completa. Bueno, pero nos vamos al cine, ya que encabeza la lista de estrenos una cinta de ciencia ficción. Y es que oficialmente el Apolo 17, que fue lanzado el 17 de diciembre de 1972, fue la última misión tripulada a la Luna. Pero un año después, en diciembre de 1973, dos astronautas estadounidenses fueron enviados en una misión secreta a la Luna, financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Lo que usted está a punto de ver es el material de archivo real que los astronautas capturaron en esa misión. Mientras que la NASA niega su autenticidad, otros dicen que es la verdadera razón por la cual nunca hemos vuelto a la Luna. He's been experiencing unexplained malfunctions. Mira esto, el flag está desapareciendo. Tracks, no son de nosotros. Ellos están huyos de nuestra. Mike, están pegando la interferencia. Nunca he oído nada de eso. La comunicación tiene que ser parte de uno. No, eso no vamos a ir a casa. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que la whole de la insulación es damaged. Interesante Esa ficción con su twist Medio de realidad Me encanta Allí tienen ¿Qué? ¿Terror? ¡Regresa el terror al estudio! Es que el terror regresa también A la gran pantalla Con el estreno de Shark Night En tercera dimensión La historia gira en torno A siete hombres y mujeres Que pasan un fin de semana En una casa Junto a un lago En la zona de Golfo de Louisiana Pero las vacaciones Se convierten rápidamente En una pesadilla infernal De ataques de tiburones Inéditos en lagos de agua dulce Ya que pronto descubren Que los tiburones Son parte de un plan De enfermos codiciosos Tu casa es en un island Oh, es va a ser un buen weekend ¿Quieres hacer eso? Es tu secreto Es para mí, hermano Ya, baby Ya, baby I don't know how the hell they got in here No, baby I don't know how the hell they got in here I don't know how the hell they got in here asiento. Ay claro que sí, pero se ve interesante. ¿Quién no ha querido ver una película de tiburón como la tercera dimensión y aparte de eso moderna, ¿me entiendes? Porque a veces como que nos reíamos de ver las películas pasadas de tiburón que fueron un éxito total y ahora con esta yo creo que vale la pena visitar el cine. Bueno, el drama y el suspenso se mezclan y la historia empieza en 1997 cuando dos ex agentes de Mossad, RSI, quedan atónitos al enterarse de algo totalmente inesperado acerca de su antiguo compañero. Los tres son considerados auténticos héroes en su país debido a una misión realizada hace años. En 1966 el trío persiguió y localizó a un criminal de guerra nazi en Berlín Este y arriesgaron sus vidas y pagaron un alto precio por cumplir la misión, pero ¿lo consiguieron? El suspenso crece según pasamos de un periodo a otro mientras la acción aumenta, entre revelaciones cada vez más sorprendentes. Take him back alive. We'll show the world what he did. You're trembling. I think you're the one that is afraid, David. Afraid of the monster. We followed. Oh, God. Only four people know what happened here. No matter what, the truth stays in this room between us. What if we could go back? Would it be different? We can't go back. We have to deal with it. What is it now? Interesante propuesta también. Un elenco de primera, encabezado por la ganadora del premio Oscar. Claro que sí. Así que esto se ve como de echarle cerebro un poquito, pero también de sudar el asiento. No, interesante, de verdad que sí. Pero cuéntame cómo quedó la taquilla para este fin de semana. Irene se sintió hasta en el cine. ¿En serio? Porque en materia de recaudación, la taquilla no fue tan suculenta como en semanas anteriores. En el primer lugar se mantiene The Health con solo 14,5 millones de dólares. Además, el segundo lugar fue para la película colombiana con 10,4 millones de dólares. Y el tercer lugar fue para Rise of the Planet of the Apes con 8,8 millones de dólares. Muchas personas no salieron al cine, especialmente en grandes ciudades como Nueva York, que se veían amenazadas por la llegada de Irene. De ahí que la recaudación se vio también afectada por la presencia de este poderoso fenómeno. Y aquí también se vio afectada, aunque yo estuve en Silver Spot este fin de semana, como lo hago casi todos, viendo la película que me recomendaste, que me encantó. ¿De How of Wales? No. One Day. One Day. ¿Qué tal te gustó? Me fascinó. Romántica, ¿no es cierto? Excelente película. Una película inolvidable, inolvidable, como para tenerla en casa y verla una y otra vez. Sí, es una película de colección. Especialmente para estar bien acaramelado. Sí. Te hace reflexionar sobre el amor. Muy bien, como lloré. Tiene sus momentos. Tiene sus momentos. La película, ella, ya estamos acostumbrados a lo de la lágrima. Bueno, para disfrutar del cine en casa, encontramos como primera opción Madea's Big Happy Family. También es una opción familiar increíble para todos ustedes también. Prom, esta es la película de Disney que se llevara una copia a uno de nuestros televidentes la semana anterior. Y también Perfect Host es una de nuestras recomendaciones para que ustedes se queden en casa. Pero eso sí, comiéndose estas palomitas de maíz, que me encanta. Si quieren ir al cine, Silver Spot espera por ustedes. Claro que sí, con todas las recomendaciones. Ellos también tienen sorpresas para el noveno aniversario, así que ya viene la semana de Silver Spot si usted todavía no ha visitado sus espectaculares salas de cine. Más adelante, aquí en De Latino Salida, entérese cómo puede restaurar su puntaje de crédito luego de los desafíos que han sido generados por la situación económica. Y por medio del color podemos darle un giro de 180 grados a la decoración de nuestro hogar. Entérese cómo cuando regresemos. Al volver, el Consulado de Colombia desarrolla un censo orientado a los residentes de ese origen que viven en la Florida. Y también hay resolución de interés en referencia a si usted puede tener gallinas o no en su casa. Si ese es su caso, ya le contamos que fue lo que dijeron los comisionados, que usted puede tenerla en la casa o no. Yo tengo una. A volar se dijo, bueno, vives en Collier, así que atentos los que dicen. ¿No necesitas dinero urgentemente y no te han pagado tu semana o quincena? En Cashplast te solucionan ese problema. En menos de 5 minutos tú puedes obtener dinero por adelantado. Además, cambiamos todo tipo de cheques incluyendo cheques personales. Llámanos ahora mismo, 239-304-2274. O búscanos en la Plaza del Keymal de Golden Gate.